Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juliano, más bien conocido en internet como Tulio X o Tuliox, o señor pija extremadamente enorme. En este momento me encuentro jugando un videojuego muy conocido por su extremada variabilidad de juegos y locura extreminus extrema. En estos momentos estoy jugando con el personaje llamado Crash Bandicoot, un personaje mítico nacido en la Playstation, creado por Naughty Dog, una empresa de videojuegos muy buena que ha hecho títulos increíblemente buenos. Lamentablemente Naughty Dog no continúa con esta gran historia, pero en fin, nos encontramos presenciando uno de los juegos más desastrosos de la historia de Crash. No porque sea difícil es malo, sino porque es una pija. Es una pija, pero con toda la letra. Bueno, acá como pudieron apreciar, acabo de perder por primera vez. Supuestamente hay rumores de que una vez que perdés, el juego se vuelve un poco más fácil, pero les afirmo ahora mismo que es una mentira más grande que una casa. Podemos apreciar una especie de bola de energía que sale en las cuatro esquinas de este nivel. La cual nos proporciona una especie de campo magnético que repele las bolas, y de esta forma es mucho más fácil. Pero lamentablemente el enemigo cuenta con una mayor velocidad, mayor reacción y unos reflejos impresionantes. Como podemos apreciar vemos que hay una enorme diferencia en el puntaje de los enemigos. Podemos apreciar como Cortex tiene tres y Timmy lleva consigo once bolas que aún no han sido metidas en su portería, por así decirlo. Bueno, ahora podemos apreciar como uno de los personajes acaba de perder y una especie de rayo aparece bloqueando todo el camino. Bueno, ahora podemos apreciar también como ganamos lo que sería la primera copa de plata, por así decirle. En esta, para conseguir lo que sería la reliquia, debemos ganar tres de estas copas de plata de forma consecutiva sin perder ninguna vez. Entonces, cuando se pierde tan solo una vez de estas tres, se debe empezar otra vez para ganarlas consecutivamente. Si no, no se puede conseguir la reliquia en platina. Bueno. Hay veces es bastante injusto la cantidad de bolas que te pueden venir tan solo, que te pueden venir al mismo tiempo. Hasta cuatro o cinco bolas pueden llegar a venirte al mismo tiempo en diferentes direcciones y se vuelve prácticamente imposible repelerlas todas. Bueno, se supone que presionando el botón R1 o R2 o cualquier botón, fíjense. Presionando el botón R1 o L1, aumentamos la velocidad de la nave, pero perdemos lo que sería la... Perdemos lo que sería... Digo, la nave comienza a patinar cuando uno presiona este botón. Y se vuelve prácticamente mucho más difícil manejar que sin presionarlo. Es una cosa de loco, o sea... Para ir más rápido, pero... Podés ir más rápido, pero... Estás entre la espada y la pared, ¿no? Es una espada de doble filo, lamentablemente. Bueno, acá podemos apreciar cómo llegamos la segunda vez que ganamos esto. Tres, dos, uno, ya. En todos mis años de jugador principiante de videojuegos, Nunca me he topado con una... Con un desafío tan grande como... Completar al 200% este videojuegos. Así es, hasta el 200%. Se puede llevar... Se puede llevar este... Porcentaje incluso más allá del límite, pero... Por lo que tengo entendido, solo se puede hacer en... Jugando en cooperativo con un amigo. O con algún compañero. O con algún compañero. ... ... ... ... ¡Ay, me cago en la p... No, 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 no. No, 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 no. Bueno. No, 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 no. Bueno. Pasé el nivel número 10. Este nivel se llama N. Balins Pijas. Te meten 35.000 pijas por el culo. Bueno. Este fue un dolor. Lo voy a guardar. Inmediatamente. Se me llega a cortar la luz en estos momentos. Me pego un tino en las bolas. Bolas con doble S. Y triple A. Bueno, gracias por ver este video. Espero que tengan mucha suerte en toda tu vida. Si quieres ver más videos así, suscríbete y compártelo con tus amigos. Te he hablado Tulio y te desea buenas tardes. ¡Gracias! Gracias por ver el video.